Bien amigos, muchísimas gracias, ya llegamos a la parte final, gracias por esa audiencia, gracias por acompañarnos. Nosotros seguiremos viajando, seguiremos traéndoles nuevas novedades y obviamente estaremos traéndoles más noticias también porque en los viajes que venimos realizando estamos valorando y recuperando todo lo hermoso y lo fascinante que es nuestro país y a través nuestra cultura que tenemos. Queremos agradecer a todos nuestros auspiciadores pero también antes queremos saludar a los amigos de Cusco y Quillabamba indicándoles de que estamos saliendo en el canal 40 los días sábados al mediodía y los domingos a las 7 de la mañana, canal 40 en Quillabamba y también en Arequipa estamos saliendo en el canal 57 ACUP y el canal 3 Cable Arequipa y el agradecimiento muy especial también para todos nuestros amigos que nos vienen siguiendo a través del Facebook. No se olviden, visítenos a través de nuestra página del Facebook de nuestra programación Perú Andino para que así puedan enterarse más novedades de las noticias que nosotros venimos realizando en nuestro programa. Y el agradecimiento a nuestros auspiciadores. Queremos agradecer a Urpi Ups Moda Etno Andina. Muchísimas gracias por esta bonita gorrita que venimos luciendo en esta bonita ocasión. Gracias a Marisol. Desde luego el saludo cordial también para ti. Y el agradecimiento también para el restaurante Espectáculos Los Amarres. Si usted quiere pasar un bonito fin de semana tiene que visitar el restaurante Los Amarres. No te olvides. Y si quiere saborear lo mejor de la especialidad en truchas no se olvide visitar la piscigranja Don Piero para comer rico, saborear, ok, todo en trucha. Visite al restaurante Don Piero. Y desde luego también el agradecimiento muy especial para el restaurante de Lo Bueno, Lo Mejor. Los atiende todos los fines de semana y feriados en el restaurante Lo Bueno, Lo Mejor. También viene presentando grandes artistas brindándoles un bonito espectáculo. Y de esta manera también el agradecimiento para todos los amigos de Estudio Mágico. Sin ellos no sería posible llevarles toda esta bonita programación. Además, el agradecimiento para todos nuestros amigos que nos vienen viendo a través de nuestros canales que ya los hemos mencionado anteriormente. Nosotros nos despedimos, nos vamos. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao amigos! Ahí nos vemos. El amor es una planta, ya o lilai, que crece y se amargita, ya o lilai. El amor es una planta, ya o lilai, que crece y se amargita, ya o lilai. Que crece y se amargita, ya o lilai, bajo la sombra de un malpago, ya o lilai. Que crece y se amargita, ya o lilai, bajo la sombra de un malpago, ya o lilai. Estas lágrimas que brotan, yao lilai, con el viento se evaporan, yao lilai Estas lágrimas que brotan, yao lilai, con el viento se evaporan, yao lilai Como la nieve de las cumbres, yao lilai, con el tiempo se derriten, yao lilai Como la nieve de las cumbres, yao lilai, con el tiempo se derriten, yao lilai Mozo sirveme una copa, yao lilai, para pagar estas penas, yao lilai Mozo sirveme una copa, yao lilai, para pagar estas penas, yao lilai Apagando estas penas, yao lilai, conseguiremos nuevos amores, yao lilai Apagando estas penas, yao lilai, conseguiremos nuevos amores, yao lilai Yao lilai, conseguiremos nuevos amores, yao lilai Gracias por ver el video.